Bueno, pues vamos a seguir con otra misióncilla a ver como se han quedado las cosas Tengo un montón de cosas que investigar, que eso está muy bien Dejen tu silla también muy bien No hay ningún herido, ponme las taridas Vale, tu vieja está herido 1, 2, 3, 4 Ahí llevaría patata Ahí Y Me llevaría a Annie Y alguno de estos los pondré como con armas pesadas No puede ser Pues bueno, patata me veré a la soña Vale Mmm Creo que mueren los guían láser ahora que me estoy fijando en mi partida No, no Pero sonia Sonia, sonia, sonia Va a ser la... La mira el rol La lanza misiles Y yo el ataque Vamos a pasar el rol Que lleve un botiquín por si acaso Vale, esto para nosotros Y chuchinho Vale, esto para nosotros Es perfecto Vamos a pasar el tiempo Vamos a pasar el tiempo A ver si acabará el mes A ver si acabará el mes A ver si hay nada de explosiones Vale, otro de ser... Interrogación Si no me equivoco Si no me equivoco ahora Los aviones tienen que haber cambiado Ah si Han cambiado ya sus... Sus misiles y todo Vale, voy a esperar el mes que viene Este sigue con el 30 Vale Vale Y fabricar No están fabricando nada ¿Cuánto tarda 10? Dos días Vale Que haga una pistola Aquí está la interrogación Perfecto Esto va a tardar más Pero con esto creo que consigo un avión nuevo Vale, vamos a la base Porque así gracias a esto Ahora ni... Le puedo poner Una pistola láser Que es un menos tiro que la normal Pero... Esa menos y hace más daño Y haremos también que nos hagan Un láser de precisión Bueno, ahora no solo puedo hacer eso Y ya puedo hacer el Fostrote Bueno, pero todavía no Y no merece la pena el Fostrote Vale, vamos a acabar el mes Vale Me acabo de estudiar la electrónica Y le voy a seguir con las armas Y... a ver qué tal Vale, no me han quitado nada Y bueno, Norteamérica Unión Soviética Unión Soviética ¿Dónde me estoy pidiendo más dinero? En Sudáfrica Vale, gana 600.000 Y ahora Voy a intentar hacer una base Aquí... Aquí Norteamérica Pero que cubra también La parte de abajo Y ahora va a salir de X con... O sea... Vale, me quedo con 600.000 Vale, tengo que tener cuidado Este mejor dinero Porque ahora sí que voy a querer construir cosas Vale Interceptarlo Interceptarlo Vale Ahí... Vamos a por ellos Centro de Luzo... Vale... Prefiero tumbar el grande Vale, tuvelo en la base Su puto madre Vale, escapa a los dos Centro de Lago Interceptalo A ver si llega la gasolina A ver si llega la gasolina A ver si llega la gasolina Cajo el dios Vale, cancelar ese Vale... Ahí sigue Nooo... Pongo que te has quedado sin gasolina Oye, espérate ¿Enviás solo uno o no? Enviar los dos Nooo... Interceptarlo Tres y cuatro A ver si puedes ir para allá No... Ah, va... Se activa me he hecho un día Uff, a 20 Ahora sí que sí Estoy preparado Vamos a por él Vale, victoria Vamos a volver a la base Y... vale... Vamos a seguir a la base... A la base X-Pum... Asalto... A nuevas pesadas... Vale... A ver cómo vamos a hacer... Para toda la gente con buena puntería Cuidado... Cuidado... Patina, bala... No la jugaremos... Le voy a poner el reflexión cotilador Y vamos a la misión... A ver qué tal... Interceptarlo... Bueno... Allá vamos... Engage... Vale... Aquí empezamos esta misión donde... Nos avisan... De que hay un oficial alien... Y que hay que capturarlo a ser posible vivo... Que... No va a poder ser... Porque no llevo armas de stunno... Así que va a estar chunga la cosa... Vamos a avanzar poco a poco... Y aquí hay un alien... Vale... Pues ahora los demás... Vamos a ir por aquí... Con cuidado... Aunque ya está... Me lo habrán mejorado... A su equipo... Vale... Por la parte de atrás... Tu dices... Vale... Tienen que quitar la arma pisada... Y... No tiene alguno... Vale... Pues la voy a joder aquí... Y pasamos el turnillo... A ver qué tal... Que lo sigo... Vale... Vale... No hay otra cosa que me guste... Y es que... Con las armas de stun... El lanzavisiles... Tiene una... Que es muy... Buena... A ver, que hago la pelillo Vale, supese Hasta aquí Vamos a ir poco a poco Ah, espérate, este creo que tiene una granada de esto Bueno, no, no, no es una granada de esto, son una granada de estas Vale, vale Vale, aquí Chucho aquí Y quizás aquí que no va para más Y... Pon de taquidad Hay que tener cuidado, también no lo tengan ellos granadas A ver, este es muy bien, me he negado, este es una A ver... Este tiene un movimiento, ¿no? A ver... A ver si lo flanqueamos, que no creo... Oh, ese me lo tengo que ganar cuanto antes No explotes tanque, no explotes tanque A ver... Porque ese bicho ya se la tiene que venir, pero ya Vale... Empezaremos con... No, esto no... A ver si le doy de para allá, la liamos otra vez A ver si se pape No lo has pegado ni una cabrón A ver... A ver... Necesitas pa' disparar... 26 A ver... Joder, si es que me voy a cargar a vosotros de ahí Tú fuera de ahí Le vas a pegar a mí pero seguro Tú vete ahí, primero nos vamos a esconder porque ya sé lo que va a pasar de todas maneras Uy, espérate Vamos a ver, pesada Vale, la sorpresa es que pierdo el movimiento Hazme tu mejor tiro Bien, coño, bien Por ataque Oh, viene otro por ahí Hay que salir por patas No puedo dejar que esos bichos se me acerquen Vale Tú, volvés aquí Y tú, Ani, tendrás que hacer aquí de heroína Este tanque que tienes que ir a por otro visto ¿En serio no tienes ni turnos para recargar? Bueno, pues al menos vete de ahí Es que se me pone hasta el otro dicho No hay ninguno que lo pueda dar Ah, tú sí No puedo fallar, ¿eh? Muy buena Y esa cuando quita, si ve que tal, que explote Bien Coño Vaya, se ha faltado mucho tanque Ah, mira, loco A ver, pues se retira ya Echa polvo No le caiga nada de vida A ver, de todas maneras Tengo que comprobar que detrás de aquí no haya otro Si queda un bicho de ese mismo Es... ¡Habrona! Bueno, a ver si te dispara Ah, no Tú no, coño Si te comes No, te voy a echar de menos No, te voy a echar de menos Vale, estoy bien Y eso A ver si llega hasta aquí Te hace inútil Técnicamente no tengo ángulo para darle Bien, tal que bien Y al suelo Muy buena Y tengo que tener cuidado Porque antes he visto bastantes ¿Este es lisa? Sí, pues cuanto más adelante mejor ¿No? Ah, mierda Deja de pie Bueno, este ya está bien Este es lisa, ¿eh? Esto es por culo A lo mejor es por el peso Vale, es por el peso Vale Tranquila, el siguiente turno ya voy a requebrar Y por ataque Lo cambio de atrás Pero está aquí con mucho piedad Porque si ya te he dicho de eso Está muerto Venga, vamos a ir tú Bueno, hasta aquí se lo pasa de puta madre la nave Para entrar y salir A ver Vale, 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 vale Y ahora avanzamos A ver esto Ahora el misil Esta es pedorra A ver A ver Que tenía sobrepeso Y por eso no cargaba Estas argentinas Y ahora Ah, no Coño Le había avanzado bastante Y tú No sé Haz como que te mueves Y acabamos el turno Debo tener cuidado Que no sé si el comandante Tiene control mental Y eso me podría joder La vida Estoy ocurriendo para acá Y tú Ahora se queda así Mientras yo rodeo esto Así que hacemos Hasta aquí Y me voy a pasar Ahí tenemos un perímetro de seguridad, vale, hasta la puerta, hasta ahí, ahora voy a colocar el coche, ahí, así, así el coche va a poner a llizas, y vosotros os coloquéis aquí detrás, y tú, así es corriendo, aún ya llegarás, y se va a subir, mirad, abrimos la puerta, nos alejamos un poco, y se acabó el turno, uy, qué suelta tío, el tanque, los dos turnos más que... le da mucho pedir, vale, ya está el comandante, el comandante o el delite, creo, vale, vamos, ya está para atrás, vamos, por el detalle, vamos, por el detalle, a ver, vamos, por el detalle, vamos, por el detalle, y el de seguridad sin... no, le quedó un tiro, vale, aunque, o si es que tú que se me tienes muy bien, ¿cuánto cuesta disparar? 32, ah, bueno, es que ahora la tienes ya bien, no estás penalizado, vale, pasamos turno, yo creo que este se iba a querer, me iba a ir valiendo, vale, Gracias. Gracias. Vale, esto he hecho. Tude por aquí. Y tú de por aquí. Así que tengo que gastar puntos ellos en abrir la puerta. Vale. 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 Uy, ¿qué ha pasado? Se me ha quedado pillado el juego. Vale, no sé qué acaba de pasar, pero se me ha quedado pillado el juego y me acaba de tirar. O sea, otra troleada. Pues nada, intentaré entrar. No. 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 Bueno, pues una nueva troleada. No. No. Una para él. Parece que ganarse como sea. Vale. 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 No. 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 No se puede mover para allá. No. 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 No me las corre, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, venga, está muerto por culpa del juego, que injusticia. A ver si aquí hay otro. A ver si aquí hay otro. A ver si aquí hay otro. Ahí te dejo dicha posión en la puerta, a ver qué tal esto. A ver si aquí hay otro. 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 A ver si hay otro. A ver si aquí hay otro. A ver si hay otro. A ver si hay otro. misión donde sí que sí que pondré ya armas de stun granadas y lanzamisiles y algunos cambios que vaya liada que he hecho en esta venga hasta luego